No es un momento fácil para nada, por supuesto, un positivo por dopaje es algo que es muy complejo en cualquier deportista, en cualquier modalidad. Para mí fue un shock y para mi familia aún más esta situación tan compleja, que todo lo que has hecho en una carrera de 14 años de deporte se vea derrumbado en un momento. Lo importante en ese momento era tener presente cuáles eran mis metas, si eran seguir a los próximos Juegos Olímpicos o si debía retirarme en ese momento. Para mí lo más importante fue aferrarme a mis metas, que es lo que he hecho en todo este tiempo. No he dejado de prepararme, no he dejado de entrenar y pues pienso que esto fue lo que me hizo superar este momento tan difícil, obviamente con la ayuda de mi familia y con la ayuda de mis amigos y personas que siempre estuvieron presentes ayudándome en este proceso. Lo vi como una lección de vida, aún así pensando y sabiendo que yo era inocente. Sabía que yo quería ir a los próximos Juegos Olímpicos y pues una sanción de dos años, lo único que me impediría era de competir por dos años, pero no me impediría de entrenar. Pensé que en una primera instancia aquí en Colombia el proceso iba a ser imparcial, pero desafortunadamente no lo fue. Entonces debido a esto decidimos tomar nuestro caso, mi caso, a una instancia internacional como lo fue ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Pienso que hay que educar a nuestros deportistas, que hay que educar a los nadadores y a las personas que están alrededor de los deportistas para ver y para actuar de la mejor manera, proseguir de la mejor manera ante una situación como esta. Nadie espera una situación como esta, pero en el caso de que se dé, de pronto estamos un poco mejor preparados. En las competencias es importante siempre cuidar de sus objetos personales, obviamente de la hidratación, de tu alimentación también. Siempre estar muy pendiente de las personas con quien te rodeas. Mi padre, sin duda, fue una de las más grandes motivaciones en este momento. Él nunca hubiera querido que yo me rindiera, nunca hubiera querido que desfalleciera. Que ahora, como siempre lo he hecho, voy a dar lo mejor de mí mismo y voy a poner el nombre de Colombia nuevamente en alto en el deporte y en la natación.